Permitirnos este momento y como no alcalde agradecerle todo el apoyo, todo este gran apoyo que le ha brindado esta junta directiva que nos ha permitido transformar y poder regresar la feria a sugenes. A mi no me queda más que decirles que hemos venido realizando un trabajo arduo para todos ustedes, para que ustedes hoy tengan unos espacios más cómodos, para que tengan una feria en todo su esplendor. Hoy tenemos 12 áreas de exposición y un escenario que se proyecta para ser el mejor centro de eventos del Valle del Cauca. Bienvenidos alcalde y muchas gracias. Me siento orgulloso de pertenecer a este equipo de trabajo que proyecta el desarrollo de ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Germán Marulanda Luis. A continuación, palabras del presidente de Asofera.